Hoy el turno es para los desayunos. Vamos a hacer tres opciones de parfait para disfrutar solos o en familia. Yo soy Josué Palacios Casas de Castro Ouno y esto es como en casa. Los parfaits significan literalmente perfecto y es un postre que aunque nació en Francia, hoy vamos a hacer una versión un poco más americanizada. El primero se hace con mousse de chocolate. Los ingredientes son yogurt griego, chocolate derretido, cobertura de chocolate derretido, un poco de aceite de coco, esto es opcional, granola, banano, linaza y maní. Y un recipiente para servirlo. El primer paso es mezclar el yogurt griego con el chocolate y el aceite de coco para hacer esta especie de mousse de chocolate. Con la mezcla lista, ahora vamos a partir el banano y ahora los vamos a servir. Después de la mezcla vamos a poner la granola. Y ahora el banano. Ponemos un poco de linaza y terminamos con maní salado. El acento que le da la sal del maní al chocolate va a crear una sensación en boca bien interesante. Nuestra segunda opción es un parfait con remelada de frutos rojos y galleta. Para este vamos a necesitar yogur griego natural o sin sabor arándanos, moras y fresas un limón tres cucharadas de azúcar morena o azúcar blanca, no importa galletas trituradas y almendras las almendras también las vamos a partir así que voy a tomarlas y con un cuchillo voy a partirlas muy rápidamente. No tiene que ser muy parejo simplemente que queden en trozos un poco más manejables. Si ustedes prefieren pueden pelarlas también. Ahora vamos a hacer la mermelada de frutos rojos para esto vamos a tener una sartén a fuego medio donde vamos a poner las frutas. Ahí están ya las moras, las fresas y voy a poner una buena cantidad de los arándanos voy a dejar igual unos para servir al final. Además de las frutas voy a hacer cucharadas de azúcar y voy a escribirle un limón. Lo que queremos acá es hacer que el azúcar también ayude a deshidratar un poco más junto con el fuego la fruta y empiece a crearse una textura mucho más homogénea la textura de una mermelada. Dejamos más o menos 15 minutos 18 minutos la fruta reduciéndose en el sartén luego la enfriamos y tenemos nuestra mermelada. Para servir vamos a tomar un vaso y en el fondo vamos a poner el yogur griego. Si ustedes tienen una manga pastelera funciona muy bien para servir este tipo de preparaciones si no y por ejemplo sirviéndola se les llega a untar la pared del vaso no pasa nada con una servilleta podemos limpiar sin problema. Ahora la mermelada y las galletas y almendras y finalizamos con un puñado de arándanos. Nuestro tercer parfait es con yogur griego miel chía que he dejado una hora reposando en el zumo de una naranja albaricoques nueces y limón. Lo primero que vamos a hacer es a tomar unas nueces y las vamos a aplastar de esta manera logramos no solamente que reduzcan su tamaño sino además liberamos aceites aromáticos que tiene el anus. El segundo paso va a ser mezclar el yogur griego con miel. Ahora vamos a partir los albaricoques y estamos listos para servir y vamos a poner con mucho cuidado la mezcla de la chía del albaricoque y vamos a terminar con las nueces y unas gotas de zumo de limón y de esta manera tenemos tres opciones para el desayuno recuerden que las recetas no son camisa de fuerza ustedes pueden reemplazar los ingredientes por otros yo soy Josué Palacios Casas de Gastro Ouno y esto fue Como en Casa chao chau ¡Gracias!